La Ríos volvió a contraatacar, en la tarde lo hizo en Soy el Mejor, en la noche lo hizo también a través de su cuenta de Instagram usando el mismo modus operandi de Mare Ceballos, burlándose de que supuestamente Lazo no sabe hablar y también tras eso le va dando también su raspón a la preparada, veamos el video Después llora Cinco tics básicos para ser presentador de parándulas Tic número uno Para ser presentador no tienes que decir haya, sino alga También puedes utilizar los pronombres, estábanos, no fuíbanos, no íbanos ¡Excelente! Si entendiste todo, tienes futuro Tic número dos Invéntate una historia y di lo que te dé la gana, mientras más destruyes es mejor Pero no importa que sea mentira No importa, es que tienes que ser destruido, molido, uy no Dios mío santo Mientras es peor es mejor, más ranking Tic número tres ¿Qué cosas tiene la vida? ¡Corte, corte producción! ¡Algo le pasa! No, no, tienes que llorar, tienes que llorar, mientras más lloras, más vendes ¿Cómo en el co...? ¿Qué cosas tienen la vida? Ay, no, 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 no es exagera, verdad Sí Tic número cuatro Hay que ser prepago No, preparada con títulos, mano Ay, eso sí, tienes que aceptar cualquier sueldo Es que no hay trabajo Ay, no, esas quieren ser... Y por último, tic número 5 No importa si tu vida es un desastre o doble moral Mientras seas presentador, de ti nadie va a hablar O si eres amiga del presentador Verónica, te escuchamos Bueno, estaba viendo la María Fernanda Ríos Me voy contra ella porque ella es la llorona de la farándula Yo me acuerdo tanto que hice un comentario Un mínimo comentario que dije cuando ella dijo Que ella no le responda a la cita porque ella es de Carolina Jaume para arriba Y yo le dije, o sea, ella no se acuerda cuando era tecnocumbiera Cuando se vestía como tecnocumbiera, obviamente De la Valdivia Y es de la Valdivia Fue lo peor que le había dicho yo en su vida Que un día me la topé en una fiesta y me quería matar con la mirada Ay, ya entiendo de dónde viene el complejo, pues O sea, el complejo generado, pues Así es Acomplejado el novio y acomplejada ella, pues Exactamente De sus raíces Exactamente Pero ¿sabes qué? Yo creo que las personas deben atacarse o sentirse aludidas Con este tipo de comentario de la ex preparada Porque hablo de María Fernanda Ríos Porque, o sea, es una persona como todos Hemos encaminado lo que hemos querido Y estamos donde estamos por nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entonces yo creo que no deberías Tú has tenido errores Te has equivocado Has dicho ciertas palabras Que en realidad puede ser una equivocación Pero nadie las juzga Todos nos equivocamos No eres perfecta Eres una mujer que te encanta destruir a los demás Como en este caso Como lo haces en tu programa de TZ Televisión Y después eres llorona Cuando ya la gente arremete en contra de ti María Fernanda Eres llorona Salen las redes sociales Que no te gustan los comentarios Que no eso Pero sin embargo sí te gusta Hacer pedazos a las personas Y eres feliz Pero cuando te topan Eres llorona Lazo ¿Sabes qué? Me sorprende mucho Que una mujer que se queja tanto de la farándula Que dos mujeres que se quejan tanto de la farándula Porque la Pacheco también poco y más Y dice que es una santa Que nunca ha hecho ella polémica ni nada por el estilo Ahora se agarren de la farándula Para promocionar una obra de teatro Pero es que de qué más se van a agarrar Porque saben que ellas generan solamente en la farándula Con polémica Con bochinche Y obviamente se agarran de ahí Para promocionar una obra Está bien Esperemos que vendan todas las entradas Que sean un éxito total Y que puedan decir Si nos sirvió Esperemos que todo lo que están haciendo Burlándote de un matinal Que en algún momento te dio una oportunidad Burlándote de personajes importantes Queriendo cambiar o manejar Y de cierta manera sí Manipular a la opinión pública Y defendiendo lo indefendible Esperemos que te funcione todo eso Para que puedas vender tu show Todos tenemos derecho a trabajar Yo con tu cuchara jamás me metería A pesar de que tú sí lo hiciste Cuando subiste un video Etiquetando a los directivos de mi canal Eso es lo más bajo Eso es bajo Pero eso no habla de mí Eso habla de ti De lo que tú tienes en tu corazón Y de lo que es real La persona que realmente eres Porque uno puede decir Soy buenito Soy bonita Yo puedo dentro del show Hablar y decir situaciones diferentes Pero de ahí A meterme con tu cuchara Como tú sí lo hiciste Eso es bajo Y sin embargo Yo me he quedado callado Mis jefes me conocen Saben perfectamente Que yo he venido Trabajando Y he hecho una carrera Profesional Porque ni siquiera Con todos los insultos Y los agravios Que he recibido De parte de tu novio Y de ti Te he respondido Como te mereces No lo hago Porque sigo siendo un caballero Ahora Mira Yo sí creo que Bueno Cuando se está jugando Para Tratar de generar O fastidiar a alguien No hay que utilizar Ciertos recursos Que resultan Tontos ¿No? Burlarse de una persona Porque tenga Un error Al momento de hablar Pues a menos que seas Un experto en literatura En gramática Un máster Como para poder Hacer ese tipo De cuestionamientos Pero cuando nosotros Todavía en un medio Que falta mucha gente Que le falta cultura Que le falta educación Pues no podemos Minimizar a otra persona Porque errar Es de humanos En algún momento En algún momento No creo que no se te haya Trabado la lengua Que te hayas Pronunciado mal Alguna palabra Pero al final Eso es algo Para que una persona Sea cuestionada Y satanizada Siempre No creemos Que podemos Evolucionar Y aprender Tener un error Al momento de hablar Es algo Que se corrige Pero lo que sale De nuestro corazón Nuestras energías Negativas Eso sí son cosas Que jamás Van a cambiar Ahí les pongo Para que hagan Una propia balanza De qué es lo correcto Y qué es lo incorrecto Ok Ya tenemos el video Ok En instantes Escuchamos primero Reinaldo Bueno Realmente me sorprende Ver a esta María Fernanda María Fernanda Yo te conozco De tus inicios Yo sí te conozco De atrás Poncho Larrey Yo conozco A esa muchacha Que le hacía Las entrevistas En el parterre De en medio De la avenida Olmedo Cuando eras parte De leche chocolate Y de perla verde De Charo Y tú bajabas humildita Sencillita Con tu cabello negro Y eras bastante delgadita No eres la chica de ahora Y no estabas nada producida Y hablabas con una humildad De la que propiamente Pues gozabas en ese momento Ahora es verdad Que has crecido Que tienes una imagen Que tú te has forjado De esa imagen Pero por Dios No el hecho de ahora Sentirte en una diva Te da la potestad De decir Y menospreciar a los demás Yo creo Prefiero pensar De que todo lo que tú Estás armando Todo lo que acabamos de oír De burlarte De contacto De las lágrimas De laiga De un lapso bruto De una lengua O algo que se le salió Alacito Que se nos puede salir A cualquiera De los que estamos aquí Simplemente lo estás haciendo Por generar Y para que la gente Vaya y te compre Tus entradas En todo caso Yo creo que debes Al final de todo esto Así Y cuando ya tenga Sold out Que ya se ha vendido Todo tu boleto Que darle unas gracias Y darle diría yo Hasta un porcentaje De las ganancias Alacito Alacito que lo has tenido Tú ahí Alacito que lo has tenido Díjale Está bien Dentro del show Cuando yo veo una historia Donde etiquetas A ejecutivos De mi canal Me di cuenta Maldad Me di cuenta realmente Cuál era tu intención Y eso Hizo que Del altar que te tenía Porque tú sabes Que yo te Respetaba mucho Y que en algún momento Llegué a considerar Que eras parte de Te vengas para acá Te vengas para acá Yo jamás Mira yo te digo algo Yo la tenía como Showsera Como una persona Que si bien es cierto Menciona a alguien Para pelearse Pero que de ahí Vengas a hacer Ese tipo de maldad Estás queriéndote ¿Qué estás? ¿Cuál es el mensaje? Queriéndote Mira, mira el jefe Mira lo que está haciendo Para que te voten Escuche Eso es personal Y eso es maldad Vamos a ver un video Escuche bien Quien habla Duplein Vamos a ver un video Donde Duplein Desenmascara A una jueza De reality Veamos No, 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 no 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 No, 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 no Ahora usted ha estado en buceta No, mi amor Escúchame un ratito Yo ya lo dije alguna vez Yo sí cojo buceta Pero la mano es que es la La princesa Diana Bueno, pero hay que estar claro Que es una mujer ahorita potizada En el país Porque en Ecuador cualquier hijo Lo que pasa es que ella tiene una trayectoria Como actriz Si yo la conozco cuando la mamá bailaba En A Todo Dar Y se paraba de otro lado De hecho decían que era amante De un gerente general de cada 10 ¡Ay Dios mío! ¡Mio madre! ¡Mio madre! ¡Mio madre! ¡Mio madre! ¡Mio madre! Voy a decir que con madrid Jaime ¡Ojo! Por favor ¡Qué fuerte! Bueno, yo te abrazo Yo te he recalcado Yo te he recalcado Yo te he dicho exactamente El ex director gerente general De la Tercera Televisión Ya Ya mañana salen todas las páginas Con supuesto que sí Que me diga el señor este Eh... Eh... Crople Que no es la verdad No me jodas ¡No me jodas! ¡Ay! ¡A! 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 Que les voy a decir la verdad No tienes por qué Cada persona es tal cual Usted no quiera desmerecer Desmerecer al señor Eh... Que está ahí Que acaba de salir con la señora Marionanda Ríos O Vargas Como sea El man es... Es porque él tiene No, y como dice Estudoplay Esferso Hay que ser claro Él sea... O sea que el man es la gran cosa Porque vacina con esta manga O sea... Si esta manga es muchisera Por eso Le... O sea Bueno, hay que estar claro Que le da un plus Al estar al lado De María Fernanda Ríos ¿A quién? ¿A quién a ella? A Fercho Claro que sí Ah claro Entonces venga y le dices a tú A Roberto Cromple Oye, si es verdad Que esta man era o no era tu pareja Cuando estaba gente Hace televisión No me jodas Algunas veces Me ha hecho una pena El trabajo de Fercho Y créeme que yo le voy a decir Al señor Cromple Dime a mí que es verdad o no ¡Qué fuerte! A mí nadie me va a decir A mí que la señora Es aniñada O es una chola Porque aquel que venía Voy a ver la cadena Y el candado Ya voy a cerrar Bueno, cada quien tiene su persona Vamos a estar pendientes Obviamente me imagino Que no se va a quedar callada Y la jueza De la que hace mención Duple Le va a responder Estaremos No se va a permitir que la cadena